En una operación adelantada por el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en el Departamento del Valle del Cauca contra las disidencias de la FARC, fueron dados de baja dos integrantes de esta estructura criminal, entre ellos Edilson Bermúdez, conocido como Hugo Ocamilo, principal cabecilla y uno de los más buscados en este sector del país. Este hombre señalado de ser el responsable del asesinato del subteniente Cristian Calderón, oriundo de Manaure Cesar, en un hecho ocurrido el pasado 5 de septiembre en Sevilla, Valle del Cauca. El presidente Iván Duque dio a conocer desde la base aérea de Catán, que alias Hugo, fue dado de baja en una operación militar desarrollada por la Tercera División del Ejército Nacional en zona rural de Bugalagrande, Valle del Cauca, con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía. Este es un criminal responsable de extorsiones y de operaciones de narcotráfico. Este golpe es muy importante porque este criminal estaba en la lista de los más buscados en el país y de los más buscados en el departamento del Valle. Este criminal era un objetivo de honor. Este sujeto, identificado como Jair Bermúdez, era el cabecilla principal de la estructura de las disidencias de las FARC, conocida como Adán Izquierdo, responsable del asesinato del subteniente Cristian Sebastián Calderón Jaimes, oriundo de Manaure Cesar, el cual fue secuestrado y luego hallado muerto en el corregimiento San Antonio, del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, mientras adelantaba labores sociales y de desarrollo comunitario el pasado 5 de septiembre de 2021. Que tenía propósitos de afectación a nuestros soldados y policías, como la Brigada de Desminado Humanitario, o también a los programas de restitución de tierras que estaba consolidando el gobierno nacional, como el ataque que se presentó contra este grupo de funcionarios públicos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.